En Venezuela, las gasolineras no van a abrir los domingos. El anuncio evidencia la grave crisis interna en la estatal petrolera PDVSA, la empresa que es el sostén de la economía de un país con las mayores reservas de crudo probadas en el mundo. Presenta además cifras paradójicas. Escuchen esta. Un camión lleno de combustible cuesta en Venezuela menos que un huevo o una lata de atún. El reporte lo tiene en Caracas, Carolina Bigot. Carolina, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Saludos desde Caracas. La decisión fue tomada por los dueños de las estaciones de servicio que surten gasolina en todo el país. Esto debido al bajo costo al que deben vender el combustible, el cual no supera los gastos que tienen en sus empresas. Recordemos que en este momento Venezuela atraviesa una crisis petrolera. Ha bajado la producción del petróleo en más del 60%. Pero vamos a escuchar qué opinan los conductores y las personas acá en Venezuela respecto a esta situación. Es otra medida más por la ineficiencia. Obviamente no tiene sentido que el país con las mayores reservas de petróleo tenga que hacer un racionamiento de gasolina. Bueno, esto es una muestra más de la ineficiencia del gobierno. La verdad, verdad, es que la baja producción del combustible está llevando al gobierno a tener que tomar medidas de esta naturaleza. Para los diputados del Parlamento venezolano y también especialistas en el área, el principal culpable de este debacle petrolero es el gobierno de Nicolás Maduro y las pocas políticas o ineficientes políticas que ha aplicado al respecto. Vamos a escuchar al diputado Francisco Sucre. Él es presidente de la Comisión de Política Exterior. Pasamos de producir 3.5 millones de barriles en el año 98 y hoy estamos produciendo 1.3 millones de barriles. Lo que hay que decir es que la responsabilidad de esa situación recae en el manejo irresponsable, en la altísima corrupción, en la falta de inversión de la industria. Hoy en Venezuela ocurre algo insólito. Hoy aquí en Venezuela se pueden comprar un millón de litros de gasolina por lo que vale una lata de atún. Para diputados del Parlamento habría que tomar medidas inmediatas. Una de esas, bajar el endeudamiento de la empresa petrolera acá en Venezuela que supera el 1.600%. Es la información y el aporte que nosotros podemos hacer hasta ahora y con esto retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Muchísimas gracias Carolina.